El libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo Yo le puse límites al mar, cuando salía impetuoso del seno materno Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije Hasta aquí llegarás, no más allá Aquí se romperá la arrogancia de tus olas Den gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Entraron en naves por el mar Comerciando por las aguas inmensas Contemplaron las obras de Dios Sus maravillas en el océano Den gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Él habló y levantó un viento tormentoso Que alzaba las olas a lo alto Subían al cielo, bajaban al abismo El estómago revuelto por el mareo Ven gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Pero gritaron al Señor Pero gritaron al Señor en su angustia Y los arrancó de la tribulación Apaciguó la tormenta Apaciguó la tormenta en suave brisa Y enmudecieron las olas Del mar Den gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Se alegraron de aquella bonanza Y Él los condujo al ansiado puerto Den gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas que hace con los hombres Ven gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Lectura de la segunda carta del aposo San Pablo a los Corintios Hermanos El amor de Cristo nos apremia Al pensar que si uno murió por todos Todos murieron Cristo murió por todos Para que los que viven Ya no vivan para sí mismo Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Por eso nosotros Ya no juzgamos a nadie Con criterios humanos Si alguna vez Hemos juzgado a Cristo Con tales criterios Ahora Ya no lo hacemos El que vive según Cristo Es una criatura nueva Para Él Todo lo viejo ha pasado Ya Todo es nuevo Evangelio según San Marcos Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del lago Así que dejaron a las multitudes Y salieron con Jesús en la barca Aunque otras barcas lo siguieron Pronto se desató una tormenta feroz Y olas violentas entraban en la barca La cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca Con la cabeza recostada en una almohada Los discípulos lo despertaron ¡Maestro! ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó Reprendió al viento y dijo a las olas ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente El viento se detuvo Y hubo una gran calma Luego Él les preguntó ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen ¡Cámos!